Los cuatro elementos Señor López VJ Blaster Papoteo Music Comienzo este capítulo hablando de un hijo Que hoy se encuentra morando en sus dominios Pero señor que ironía El que te servía y hasta para ti cantaba No entiendo por qué sucedió lo que nadie se esperaba Ahora yo te pregunto Si yo te he servido Yo te he amado Yo te he glorificado Porque estoy sintiendo que tu manto de nosotros has quitado He tratado de ser recto al tomar mis decisiones He optado por incluirte a buscar mis soluciones He dedicado mi vida para tu servicio Lo he escatimado en pedirte permiso Para dar cada paso sin temor alguno He reconocido que sin ti no hay nada seguro Me he basado en tu palabra Siendo bien sensato Dejándome llevar por lo que dice Juan 424 Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Pues si lo hago por favor no me abandones Me esfuerzo por hacerte mil canciones Cada una de ellas llena de sentimientos y emociones Solo busco agradarte y glorificarte Decirle a todo el mundo cuán hermoso es buscarte Si, así siempre lo he hecho No entiendo que ha pasado Que siento que de mi te has olvidado De ti no me he olvidado Te llevo en mis pensamientos He visto tus lágrimas Valoro tus sentimientos Sé cuánto me amas Y cuánto me has buscado Pero no eres tú Son muchos de los que están a tu lado No me mencionan No me miran Ni me hablan Solo en sus situaciones difíciles Conmigo se descargan Ya no hay propósito para su ministerio Y su vida se transforma en un gran misterio He tratado pero no me escuchan Les he hablado pero siguen su lucha Les he brindado paz pero no me quieren Solo están pendientes de todos sus bienes Usan mi nombre en vano solo para lucrarse Pero los bendigo aunque de mi quieran burlarse Pero tienen que entender que soy su razón de ser Que si no estoy en sus negocios No podrán crecer Por eso te digo busca los cuatro elementos Y espárselos en la tierra Con base y fundamento Ayuno y oración Sometimiento y adoración Estos serán la clave Para entrar al reino Que mi padre prometió Este ha sido el señor López Junto al evangelista Juan Cubero DJ Blaster Dios puso en mi corazón hacer este disco Para crear conciencia a las mentes De todo aquel que tiene un talento Para que lo utilice de una forma positiva Necesitamos provocar a Dios No mencionar su nombre más en vano No cantar por cantar ni escribir por escribir Él quiere toda la adoración Él se merece toda la adoración Fuimos diseñados para adorar Fuimos creados para adorar Desde el vientre de nuestra madre Estamos adorando Así que Busca esos cuatro elementos Para que tu vida Sea una diferente Dios las bendiga Yo 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 las bendiga